Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos estamos aquí para daros una noticia que sabemos que os va a alegrar y muchísimo es una noticia más que esperada por todos los seguidores de La Marea Azul es una noticia más que deseada por toda la familia Flores y por todas las personas que durante tantísimos meses hemos estado apoyando por supuesto a Rocío Flores tenemos que decir que el despido de Antonio David Flores ha sido declarado nulo por vulneración del derecho al honor sí, tenemos que decir que Antonio David Flores con su boquita cerrada con su piquito cerrado le ha ganado en este caso la partida a Sálvame y es que la jueza considera que la productora quiso sacar rédito empresarial de dejar de contar con el tertuliano en directo reservándose así la exclusiva tenemos que decir que el juzgado de lo social número 42 de Madrid ha dictaminado que el despido de Antonio David Flores es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor ¿vale? al honor que tantas veces hemos dicho tantas veces hemos dicho en Tony Channel eso pues ahora aquí lo tienen en papeles como dicen ellos con papeles que lo demuestre con papeles ahí tenéis bastantes papeles para leer tenemos que decir que la jueza ha considerado que la productora para la que Antonio David prestaba su servicio como sabemos todos es la fábrica de la tele en este caso con su programa de Sálvame quiso sacar rédito empresarial al comunicar el despido de su trabajador en directo el programa Sálvame reservándose la exclusiva y no mediante una carta de despido la fábrica de la tele es la misma empresa que produjo además el documental Rocío contar la verdad para seguir viva en que en varios episodios Rocío cuenta su versión de los años que pasó con la expareja y los que ha tachado de maltratador la jueza entiende que al conocer el contenido del documental la empresa podría haber rescindido de su relación laboral con Antonio David antes y no hacerlo justo el día de la primera emisión ya que ese movimiento se corresponde a una estrategia no solamente para poder llenar todos los contenidos previos de los programas de emisión del documental sino además para garantizarse en exclusiva las declaraciones de Antonio David tras dicha emisión la magistrada considera que ante la pérdida de dicha oportunidad como consecuencia de la relevancia social y mediática que tuvieron los dos primeros episodios del documental la empresa decidió hacer espectáculo de su despido aunque eso pasase por vulnerar el derecho al honor de Antonio David Flores y que a pesar de que el relato de Rocío Carrasco no consta no constan sentencias condenatorias contra Antonio David Flores por violencia machista por lo tanto la fábrica de la tele debe abonar a Antonio David Flores los salarios que dejó de percibir hasta la fecha de su contrato que tenía como nosotros sabemos hasta el mes de septiembre tenemos que decir que ese contrato el total que tenía que haber cobrado si hubiese trabajado hasta el final de su contrato con la indemnización que le hubiese correspondido son aproximadamente unos 32.000 euros y además una indemnización de 50.000 euros extras por daños ocasionados al haber vulnerado el derecho al honor tal como adelantaba esta mañana el periódico El Mundo tenemos que decir que Antonio David Flores está más que contento está más que feliz porque se ha hecho justicia además tenemos que decir que el juicio ha salido muy rapidito porque las cosas están muy claras porque las cosas estaban muy mascadas porque todo esto la fábrica de la tele ya se ha encargado durante todos estos meses de poner en bandeja lo que todos veíamos es como cuando tú dices esto que es blanco y en botella que puede ser leche pues es lo mismo ya se lo veía venir porque esto es que tenía que pasar así porque no se pueden vulnerar los derechos así de las personas aunque la fábrica de la tele está teniendo una sentencia peor que esta que no es otra sino la pérdida continuada día tras día de su sare como ellos dicen sare audiencia vale sabemos que la fábrica de la tele está cada día peor que lo están pasando fatal vemos la cara de los presentadores que ya no saben lo que van a hacer por subir la audiencia vemos como niegan lo evidente y ahora tenemos que decir que Antonio David Flores esta noche va a dormir más tranquilo porque una de sus guerras ya la tiene ganada uno de sus pleitos ya los tiene ganados y es que Antonio David Flores ya podemos decir que le ha ganado la primera batalla judicial a Mediaset y nosotros bueno en este caso a la fábrica de la tele y nosotros como ya sabes que aquí en Chani Channel estamos súper contentos de daros la noticia que acabamos de salir de currar lo primero que hemos hecho ha sido hacer esta noticia porque nos encantaría saber que es lo que piensan nos encantaría saber que es cuáles son vuestros sentimientos porque sabemos que muchos de vosotros habéis vivido esto como algo vuestro personal que muchos habéis vivido esto cuando ponían esos capítulos que se nos ponían la piel de gallina lo hemos vivido en nuestras propias carnes ha sido un documental en el que hemos sufrido muchos incluso varios de nosotros discutíamos incluso con amigos que pensaban de manera distinta o con familiares sabemos que este documental ha generado mucho odio y por eso nos encantaría saber que es lo que piensas porque aquí porque en Chani Channel os queremos mucho y nos encanta ver que es lo que pensáis gracias por confiar en nuestro canal Chani Channel tu diario rosa no jay las Gracias.